modelo brasileña gastó 500 mil dólares para verse como kim kardashian algunas personas hacen lo que sea para poder verse como sus ídolos y jennifer pamplona una modelo brasileña de 25 años ha gastado más de medio millón de dólares en procedimientos estéticos para verse como kim kardashian luego de mis cirugías y procedimientos estoy muy feliz creo que todo el dinero que me te podría aún estar en mi cuenta bancaria pero al mismo tiempo me siento muy feliz reveló recientemente en la mujer originaria de la ciudad de sao paulo según reportó el daily mail en su sitio en línea recientemente pamplona invirtió 30 mil dólares en cirugías para modificar su rostro he gastado mucho dinero pero me siento segura de mí misma y con el poder de que con mi aspecto podría hacer dinero agregó jennifer